Mañana habrá tormentas eléctricas. En la zona más austral habrá chubascos de nieve. Caballito blanco, llévame... ¡Sépreme lo mismo! Oye, no me levantes la voz. No te estoy levantando la voz. Prepárate para gritar como nunca, porque desde ahora en adelante Banco de Chile es el banco de Lollapalooza. No te pierdas la pre-venta con los mejores beneficios este 30 de julio. Si aún no eres cliente, acércate y ven a vivir lo mejor de la música. Banco de Chile. ¿Qué bueno ser del Chile? No te pierdas la pre-venta con los mejores beneficios este 30 de julio.